Este es el televisor más grande del mundo. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito Zona U, el programa donde les tenemos el resumen de lo que sucede aquí en La Watch. ¿Cómo están el día de hoy? Pues muy bien. Muy bien, muy bien, ¿no sé? Chida, chida. ¿Cómo te llamas Pobia? Yo soy Diana Peña, por si no sabían. Yo me llamo Andrés Andoval. Y yo soy Luis Méndez. Y díganme, amigos, ¿qué piensan de que me voy a salir de vacaciones? ¡Ay, qué buena noticia! Lo estamos esperando con ansia, la verdad, yo ya quiero salir. ¿No les pasa como que vamos a salir de vacaciones y luego estamos? No, pues vamos a salir de vacaciones para el lunes para entrar al proyecto. El martes, el examen y luego no pueden faltar el día de fecha y el día sábado. No, el jueves porque va a contar doble. No, no solamente eso, sino que como ya vamos a salir de vacaciones, las tareas que se nos encargan ya son un poquito más cargaditas. Terminamos aquí muy bien el examen, así que necesito su ayuda, por favor. Todos los tienen examen todos. Hay que rezar. ¿Pero por lo menos van a salir de vacaciones ustedes? Eh, no sé, puede ser, a lo mejor. A las alberto, a las alberto. Con eso de que abren el 15 de abril, ¿no? Sí, son mis vacaciones. Pero bueno, amigos, ¿qué vamos a tener el día de hoy en este hermoso programa, cortito pero precioso? Bueno, pues el día de hoy les tenemos una copilación un poco de varias cosas. Por ejemplo, ahorita que ya estamos un poco estresados, necesitamos un poco de diversión, por lo que tenemos un sketch del chef... Alfredo Fettuccini. Alfredo Fettuccini, un tanto así, el de listo. ¡Ese! Está muy padre, así que pues vamos a verlo, a ver con qué receta nos sale y espero que les divierta mucho. ¡Listo, amigos! ¿Cómo están? Bueno, ahora les traigo una receta que es sopa de pasta. Bueno, primero necesitamos perejil, ¿verdad? A ver, perejil. Bueno, con todo iba ahora. Bueno, después necesitamos el ingrediente pelón, pelo rico, ¿verdad? ¡Listo, amigos! ¡Está quedando delicioso, amigos! Bueno, después siguen los tomates, ¿verdad? Bueno. ¡Listo, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Ahora, el siguiente ingrediente es una lima, ¿verdad? Una nomás, porque dos amargan. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Bueno. Después necesitamos una papaya. A ver, ¿dónde está la papaya? ¡Ja, ja! ¡No, amigos! ¡Esa papaya no, amigos! Bueno, ya que está aquí, que nos ayude con la sección. El siguiente ingrediente, ¿no? Bueno. El siguiente ingrediente son empaladas de chorizo. ¡Listo, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está quedando, mm! ¡Delicioso, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, los siguientes son almendras empapadas. ¡Listo, amigos! Bueno, el siguiente ingrediente que necesitamos son... El siguiente ingrediente son pellizcadas de huevo. Pero bueno, ahora que si no se quieren lastimar, pongan unos huevos al gusto. ¡Bien! ¿Cómo están a gusto los huevos? ¡Listo, amigos! Está quedando delicioso, amigos. Bueno, lo siguiente sería una pierna al hombro, amigos. Bueno. ¡Pierna al hombro! ¡Ah! ¡Listo, amigos! ¡Listo! Bueno, después tenemos que poner arroz. ¿Arroz? ¿Dónde está el arroz? Aquí está el arroz. Una taza de arroz, amigos. Bueno, aunque a veces en el arroz sale un arroz negro, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Pero listo, amigos. ¡Listo! Lo echamos, lo echamos. No hay problema. Bueno. Después, sigue echar el ajo. ¡Listo, amigos! ¡Listo, amigos! ¡Listo! ¡Ay, no! Está quedando delicioso, amigos. ¡Delicioso! Bueno, el siguiente ingrediente es una ciruela pasa, amigos. Aquí tenemos la ciruela pasa. Bueno. Ciruela pasa. ¡Listo, amigos! ¡Listo, amigos! ¡Ay, no! Está quedando delicioso, amigos. ¡Delicioso! Bueno. Lo último es un peyote. Un peyote. Bueno, no lo último, pero es un peyote. ¡Listo, amigos! ¡Listo, amigos! ¡Esta quedó mal! ¡Delicioso, amigos! ¡Delicioso! Bueno. Después necesitamos un clavo. Un clavo con olor. ¡Listo, amigos! ¡Listo, está quedando! ¡Delicioso, amigos! ¡Delicioso! Bueno. Por último, le echamos sal, ¿no? Ok. El último ingrediente es sal. ¡Listo, amigos! ¡Está quedando delicioso, amigos! Ahora, por último, amigos, revolvemos todos los ingredientes, amigos. Y es así como tenemos nuestra sopa de pasta, ¿vean? ¡Miren qué deliciosa! ¡Ay, no! ¡Listo, amigos! ¡Listo! Ya está la sopa, ya está la sopa, ya está la sopa de pasta. Bueno. Nos vemos para el próximo video, amigos. Amigos, próxima semana, les tengo una receta espectacular. Camote remojados en agua, ¿verdad? Pero, pues, es que no la hice ahorita porque, pues, ando resfriada, amigos, ¿verdad? ¡Ah, y bueno! Nos vemos para la próxima, amigos. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Listo, vean! ¡Woohoo! En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua estamos celebrando nuestro 50 aniversario. Es por eso que seguimos trabajando para mejorar la infraestructura con la construcción de un nuevo edificio de áreas administrativas y aulas. Ven e inscríbete. Contamos con las licenciaturas de Administración Pública, Ciencias de la Comunicación y Relaciones Internacionales. Recuerda, del 1 de abril al 16 de mayo será el periodo de entrega de misa. No te quedes fuera. Universidad Autónoma de Chihuahua, yo sé huay. Atención estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Campus Juárez. A partir del próximo semestre, agosto o diciembre, se llevará a cabo el cambio de horario del turno desperdiente. Las clases iniciarán a las 2 p.m. y terminarán a las 8 p.m. Todo esto con el propósito de cuidar tu seguridad y bienestar. Para más información, acude a dirección o a Secretaría Académica. ¡Yo soy Walsh! Al editar una carrera, quería una universidad en la que podía disfrutar de cada momento. Un lugar para poner a prueba mis conocimientos. Un lugar en el que pueda ponerme a trabajar. Un lugar donde tuviera la oportunidad de combinar lo académico con mis pasacientos. Un lugar tranquilo para escuchar mis pensamientos y lo suficientemente grande para perseguir mis sueños. Universidad Autónoma de Chihuahua. Luchar para lograr, lograr para dar. Bienvenido. Como podemos ver, muy buena receta de este gran chef. De esta gran chef. Como podemos ver en el canal de tele, en el taller de tele seguimos produciéndonos sketches de parodias, como por ejemplo estos de personajes de Eugenio Derbez. ¿Qué les parece? Pues estamos llevando básicamente esta temática en la que estamos representando los personajes que llevaron por buen camino al querido Eugenio Derbez. Por ejemplo, tenemos el oígame no, entre otros. Y tenemos para la siguiente semana el pregúntame, pregúntame. Ese es uno de los más conocidos hasta el momento. Sí, aparte de que también para comentarles de que no solamente Eugenio Derbez ahorita como que ya está pegando acá en Hollywood, sino que también en el cine mexicano está en el complot mongol. Cuidado, cuidado. Está en el complot mongol y aparte en Dora la Exploradora últimamente. Dora, Dora, Dora. O sea, el que tenga el cabello corto no sirve a la exploradora. Pero sí, pues, ¿ya vio una de traices? Sí. Está muy padre, está muy padre. Sí, la verdad que sí. A ver, claro. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Aparte tenemos, ahorita vamos a ir con una nota de una escritora que estuvo en una conferencia aquí en la facultad, Adriana Candia. Nos estuvo dando consejos acerca de los consejos para poder escribir un libro. Sí, es un libro, exactamente. Así que, ¿qué les parece si lo vemos? Pues vamos a verlo. Acompáñanos a verlo. Acá. Mi nombre es Sandoval. En la facultad de Ciencias Políticas y Sociales se llevará a cabo una conferencia de la escritora Adriana Candia. Así que, acompáñanos. El primer libro que yo preparé, que es el libro de cuentos a café cargado. Bueno, es que aquí, este fue mi primer libro. Entonces, ¿qué se necesita para hacer un libro? Bueno, sentarse todos los días en frente de la máquina o de la computadora y empezar a escribir. Y ese es el primer paso, escribir lo que le salga a uno. Pero, después de eso, viene el segundo trabajo de escritor, que es la edición de sus propios textos de uno, la corrección. Y es también despegarse del texto inicial. Es más difícil el trabajo de corrección de los propios textos de uno que el trabajo de escribir todos los días. Entonces, continúen con ese deseo y escriban, 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 escriban. Y en un momento se van a dar cuenta que tienen el material suficiente para escribir. El último de mis libros fue este, Animala. El año pasado se publicó. Animala y otros destellos son contracuentos, porque son algunos cuentos clásicos contados de una manera muy diferente, con otro punto de vista, sobre todo feminista, que le leo uno de los poemas que vienen en este libro. Aquí les va, ¿eh? Se llama Animala. Me consideraron salvaje por haber nacido con el pelo chino. Salvaje por haber nacido con el pelo rulo, con el pelo enredado, con el pelo oscuro, con el pelo crespo. Salvaje por haber tecido con cabellera abundante, con cabello rebelde. Cabeza de leona, pelos tan feos, cuántos resortes, qué pelo tan hueso, qué pelo tan necio, me decían. Y cortaron mis cabellos al ras, para educarlos. Y estiraron mis cabellos, para educarlos. En trenzas los encadenaron. La conferencia estuvo muy interesante, nos estuvo contando anécdotas acerca de cada una de las obras literarias que ha publicado, y también estuvo resolviendo dudas que la audiencia le preguntaba. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Andrés Sandoval. Nos vemos. Hasta la próxima. Ya estamos de regreso. Mi gemelo aquí acaba de presentar la nota, ¿verdad? ¡Qué gemelo! Fue una conferencia muy interesante en la cual nos habló acerca de cuáles son los pasos para poder escribir un libro, como ya les estaba diciendo. Un consejo muy interesante que también nos dijo fue que escribieran. Si tienen alguna idea, escríbanlo, escríbanlo. Y tienen que tener persistencia. Tienen que persistir en lo que quieren lograr para poder hacer un libro, ¿verdad? ¿A ustedes si les gusta escribir, leer o les gusta más que escribir algún tipo de libro? Pues por el ámbito en cuanto a, por ejemplo, esto lo que hacemos aquí en Taller de Televisión, nosotros ocupamos una guionista en la que esta persona nos escribe y nos dice qué es lo que va a suceder. Entonces, yo digo que escribir y aterrizar las ideas que uno tiene es algo muy importante, incluso para un libro. Saludos, Carlita. Y luego, pues también si queremos producir un video, pues tenemos que escribir nuestras ideas, saber hacer todo lo necesario para que salga lo que pensamos, lo que tenemos en nuestra mente y pues llevarlo a cabo y que salga algo chido, ¿no? Entonces, pues qué buenos consejos, qué bueno que nos traen este tipo de conferencias a la universidad. Y algo que te quería recalcar es de que, por ejemplo, cuando tiene mucha paciencia, incluso puedes haber escrito ya tu libro y todo completo, pero para pasar a publicarse, eso ya es otro show, o sea, es un periodo un tanto más largo. Y pues un trato curioso, la escritora de Harry Potter tardó también bastante tiempo porque ella era una escritora mujer. Entonces, sentían las editoras que tenían a Harry Potter en sus manos que no podía pegar en el ámbito comercial por ser mujer ella. Exacto. ¿Y quieres contar algo más? No, pues nada más, que sigan sus sueños. Sigan sus sueños, sí, eso siempre. Hablando de las conferencias que se han llevado aquí en la facultad, para hacerles una invitación a toda la comunidad de estudiantil, se va a llevar a cabo el martes 9 de abril una conferencia en audiovisual, son de personas que son ingresadas aquí en la carrera, entonces va a estar muy interesante por si quieren acudir. Vamos. Vamos. Y pues eso es todo, ¿no? Pues eso es todo y también queríamos recalcar de que ya estamos en épocas de fichas para todos los que quieren ingresar aquí a la UANCH, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues ya les comentamos de que el lunes acaban de empezar estas fichas. Hasta el 16 de mayo tienen, así que inscríbanse y no se queden fuera, amigos, porque está muy padre esta universidad. Sí. Conózcanla si quieren. Dense un tour cuando tengan chance, porque son bienvenidos, aquí pueden venir y ver todas las instalaciones, aquí en el taller de tele, taller de radio, o sea, hay bastantes lugares en los que pueden acudir y estoy seguro que les va a gustar. Pues muchas gracias por ver este programa, amigos, mi nombre es Gera Peña, que ya te lo había dicho. Yo soy Andrés Andoval, como se dieron cuenta, pues fue un entorno de verdad, pero muy complejo. Yo soy Andrés Andoval. Y yo soy Luis Méndez. Y eso fue todo de nuestra parte. Y esto fue... Zona U, nos vemos la próxima. Este es el televisor más grande del mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!